Ya estamos de vuelta. Venimos aquí con nuestras dos grandes invitadas. Nos han querido hoy día demostrar que no solamente cuando uno lo despiden, estamos solos contra el mundo y ya nos han querido dar parte de lo que hacen en su consultora. Y ha sido muy interesante la conversación. Yo quiero que sigamos hablando de los servicios que entregan a cada persona y cómo nosotros podemos contactarlos. Sí, claro. La verdad es que hoy día nosotras generalmente estamos más en el boca a boca. Nos ha pasado que como ya tengo harto tiempo de experiencia en esto, me llaman directamente, pero también nosotros estamos abriendo, tenemos redes sociales, gofocus-consultores en Instagram y también en Facebook. Y nuestra página web es www.gofocus.cl. Ahí nos pueden contactar. Está nuestro dos celulares, el de María Eugenia y el mío. Y la verdad es que es cosa que nos llamen. Nosotros además hoy día ofrecemos gratuitamente una asesoría de 30 minutos donde aprovechamos de conversar, revisamos el perfil de LinkedIn, revisamos el currículum y le damos algunos tips. Hay personas que no necesitan el programa. Nosotros también somos súper sincera en eso, porque vemos que tienen una trayectoria, tienen un currículum bien hecho, se venden bien, tienen un buen relato. Yo le digo, ¿sabes qué? Solo busca, pregunta, gestiona tus contactos, habla con personas y la verdad es que con eso es suficiente. Entonces la verdad es que, pero sí también vemos casos de personas, no sé, que llevan 10, 15 años trabajando en una empresa y están inquietos. Porque no necesariamente tú necesitas este programa porque estás sin trabajo. Muchas veces uno sabe que tocó techo, sabe que a lo mejor no es lo que quiere seguir haciendo en el futuro o quiere generar un cambio porque es natural que nosotros queramos desarrollarnos como profesionales. Entonces ahí también podemos acceder a este programa con, obviamente, pensando en algo mejor, en el futuro, en un objetivo. Así que ahí tenemos también otro tipo de clientes que hoy día nos contactan. Pero la verdad es que nos pueden llamar de manera directa, no hay problema. Nosotras felices los vamos a contactar. Nos pueden escribir también por redes sociales, dejar un mensaje. Nosotros estamos contestando todo por LinkedIn también. Ahí está, ahí está GoFocus. Bueno, ahí estamos promocionando algunas de las actividades. Nosotros, además de estos programas que hacemos uno a uno, también trabajamos con empresas. Pero también tenemos algo que viene interesante, que son estas sesiones que le llamamos las Power Sessions, que son talleres donde elevamos el potencial de las personas que participan. Ahí hay un ejemplo, estuvimos la semana pasada o antepasada allá en Inacap, trabajando con alumnos de último año, donde hablamos de las competencias del futuro, la verdad es que el mundo del trabajo ha cambiado muchísimo en estos últimos años, se los comentaba de Nante. Y la verdad es que tenemos que estar preparados también para estos cambios, porque no podemos quedar atrás, porque ya no se busca trabajo como antes. Hoy día la digitalización, la cuarta revolución industrial, la estamos viviendo. Entonces no podemos no tener claro lo que el mercado laboral de hoy día necesita. Entonces las Power Sessions lo que hacen es que le entrega las habilidades, las competencias, pero no solamente porque nosotros se lo contamos, sino que ellos construyen el conocimiento a través de alguna actividad presencial. Le damos dos, tres instrucciones, le entregamos un par de materiales y luego los ponemos a reflexionar sobre lo que hicieron. Y la verdad es que ha sido súper interesante, súper bien recibido, lo estamos haciendo prácticamente hoy día en todas las universidades de la región. También nos invitaron la semana pasada en Chillán. Y la verdad es que ha sido bien bonito el recibimiento y creemos que es una contribución real hoy día al futuro laboral de, digamos, no solamente la región, sino que también del país. Así que estamos súper contentas de participar en estas Power Sessions, que son bien interesantes. Es muy bonito el tema de las Power Sessions, porque además el aprendizaje se construye. No es como esta típica cátedra que estuve para adelante, empecé a dar mil tips, pero la verdad es que es poco lo que uno construye en el momento del aprendizaje. En términos de nuestro servicio, yo los podría, porque puedo hablarte de los, así como el producto específico, pero como te comentábamos, es muy a la medida. Todo va a ir a la medida de lo que la persona requiera o de lo que la organización requiera. Entonces, como te comentábamos, nos encargamos de dos áreas, personas y empresas. En ambos casos, estamos hablando del tema laboral. Entonces, primero, cuando tú sales de la universidad, pones la primera patita en el mercado laboral. Y cómo lo enfrento, también hay un servicio para ello. Uno, que se lo prestamos a las universidades, o también al profesional que está saliendo del mercado laboral, nosotros lo podemos guiar de cómo ser una llegada mucho más exitosa. También nos pasa que a lo largo de nuestra carrera, no sabemos hacia dónde dirigirnos, como te comentaba. Bueno, también te ayudamos. Tenemos servicios específicamente para cómo quieres construir tu carrera laboral. Hacer un giro de carrera no es algo que tú haces a la vuelta de la esquina, ni que te demora ahí un mes. O sea, eso involucra tiempo, involucra que te capacites, involucra que empieces a construir el camino que quieres. También nos pasa, bueno, en el caso de un despido, como lo conversábamos, o también cuando tomamos una posición de liderazgo, cuando necesitamos, requerimos nuevas habilidades para enfrentar eso. Para eso también hay servicios específicos, ¿no es cierto?, que uno puede prestar, como el tema del coaching. Y así a lo largo de toda la carrera. También tenemos el servicio, bueno, ¿y qué pasa cuando voy a jubilar? No sé cómo enfrentar esta situación. Estoy llegando a mi edad de término y la verdad es que no quiero dejar de trabajar. ¿Cómo me reinvento? Pero ya no quiero trabajar la misma cantidad de horas de siempre. También hay un servicio específico para eso. O nosotros, como te comentaba, soy mujer, he dejado mi carrera votada porque tuve que tener niños y quiero reinsertarme en el mercado. ¿Cómo lo hago? También para ti hay un servicio. Pero por eso es toda la medida, es todo en base a lo que la persona necesite. Y para las empresas lo mismo como comentaba la Maca. O sea, hay un viaje que es el viaje del empleador, ¿no? Que es como un servicio completo para las empresas. Desde cómo enfrento la etapa de reclutamiento, donde nosotros tenemos partners, tenemos headhunters, empresas consultoras de headhunting que nos apoyen en este servicio para que puedan asesorar a estas empresas y tengan un servicio de reclutamiento que sea acorde a la necesidad y que además sea una buena experiencia para el trabajador. Que haya atracción de talento. Como marca empleadora, como empresa, yo atraigo a profesionales para que quieran trabajar conmigo. Entonces, durante todo ese viaje tú vas a tener, bueno, ¿cómo hago una palabra que se llama como onboarding? Pero que en cierta forma tiene que ver cómo llego yo el día a la empresa. Imagínate que tú entras a trabajar a veces en alguna empresa y llegabas y te sentás y no tenías un espacio, no tenías una silla, no tenías un computador, nadie te ha presentado, no sabés quién es tu jefe. O sea, todo eso hace la diferencia cuando entras a un lugar. Y eso es responsabilidad, ¿no es cierto?, de la organización. Porque, ¿cuál es el beneficio por la organización? O sea, acá todos ganamos. El trabajador se siente bien y la empresa es una empresa mucho más productiva. Hay una reputación también de toda la empresa, de un interés real por las personas. Porque eso es verdad, cuando el trabajador está bien, o sea, está en un bienestar, es más productivo y eso está comprobado de todas formas. Entonces, eso es bueno también que ustedes acompañen no solamente al trabajador, a la persona, también a las empresas que las orienten. No todas tienen el conocimiento, sobre todo aquí en la región, como decías tú, que es otra cultura. Entonces, ya es abrirle a que el bienestar del trabajador también es importante por un beneficio hacia ellos. Entonces, es bueno también que eso también se vaya enfocando y se vaya resaltando. Me gustaría consultar. La consultora se llama GoFocus y, bueno, tiene un logo muy impresionante, pero tienen distintas, en sus redes sociales, distintos colores que las caracterizan. ¿Hay algo que quieran contar sobre eso? No, pero yo quiero contar. Es que teníamos varias ideas, pero nos quedamos con esta marca porque... Porque somos todos distintos. Somos todos distintos. Tenemos que afrontar y asumir que la diversidad es enriquecedora. Y es enriquecedora para todos, tanto para nosotros como profesionales, para las organizaciones. Entre más miradas tengamos, más rico se vuelve el producto. ¿No es cierto? Porque si yo me encasillo y somos todos iguales, la verdad es que igual sería como medio difícil porque no voy a llegar tampoco a todo el mercado. Cambio los colores, representan eso, representan la diversidad y lo que nosotros queremos transmitir como parte de nuestros valores. Y por eso es a la medida. No te puedo entregar algo empaquetado porque la verdad es que tú puedes requerir algo distinto. Y yo también tengo la responsabilidad de mostrártelo. Cuéntenme, y el proceso que se acompaña a la persona, hablamos ya de algo más personal. Ustedes al finalizar, ¿cómo miden el resultado? ¿Con un trabajo? Porque no siempre uno encuentra el trabajo como lo quisiese. Entonces, ¿cómo se llega al término de aquí del servicio, por ejemplo? El objetivo va a depender de la persona. Porque muchas personas toman el programa pensando en un cambio. O porque no tienen trabajo, obviamente el objetivo es encontrar trabajo en el menor tiempo posible. Ese es el objetivo y con eso no hay uno. Pero también hay personas que entran pensando que se quieren ir, pero se dan cuenta, estando dentro de la organización, con este potenciamiento que hacemos nosotros de su habilidad y competencia, que lo que les faltaba no era el cambio, sino que visibilizarse mejor, mostrarse, comunicar de otra manera, a lo mejor acortar una brecha que tenía de liderazgo, de inteligencia emocional. Y la verdad es que ahí se mide el éxito del programa en eso, en que la persona se queda en su trabajo, se siente contenta, está satisfecha y también genera con eso los niveles de productividad o los aumenta, mejor dicho, y también cambia su mirada y la motivación también de ser reflejada. La verdad es que tiene que ver con eso. Con el objetivo que tenga la persona. Sí, y en el caso de las empresas es similar. Nosotros la verdad es que acompañamos no solamente en estos procesos de transición, que se le llama desvinculación responsable también, sino que también apoyamos a las empresas en sus procesos de desarrollo organizacional. ¿Qué quiere decir esto? Que, no sé, a lo mejor la empresa necesita hacer o cambiar una política de compensación y de desarrollo, a lo mejor de incentivo, a lo mejor las empresas necesitan apoyar a los trabajadores en el crecimiento sostenido y no saben cómo hacerlo. Entonces nosotros ahí también los vamos acompañando para que las empresas sientan hoy día, no sé, porque si quieren hacer un plan de sucesión, si tienen muchos colaboradores que creen que en vez de traerlos de afuera, los pueden hacer crecer, bueno, ¿qué necesitan? A lo mejor evaluación de potencial, a lo mejor necesitan reforzar el liderazgo, a lo mejor necesitan ver cómo están estos equipos para generar un mejor engranaje, trabajo en equipo, entre otras cosas. Me parece muy interesante. Bueno, ahí seguimos compartiendo sus redes sociales. También la idea es que las sigan, porque también ellas comparten sus charlas, sus participaciones. Es bien variado lo que ustedes ofrecen. Entonces eso también se puede reflejar en las redes sociales, que como decías tú, son inmediatas. Y uno al final de eso es lo que se va dando el conocimiento y donde te van a identificar en tus redes sociales. Así que eso es lo que estamos mostrando ahora. De hecho quería comentarte el tema del resultado, cómo medimos el resultado. Me acordaba de un testimonio, me llegó la semana pasada, que llamó a un chico de 30 años, alguien joven, y le pregunto, oye, ¿cómo estás? Porque él ya había terminado su programa. Entonces me dice, te mueres lo feliz que estoy, me dijo. O sea, primero estoy afeitadito, me dijo. Cosas súper simples. Estoy contento, me fui a comprar ropa, ando impecable, entré a mi trabajo. Dijo, ayer me dijo, me entregaron una base de datos que tenía que llamar a no sé cuántos clientes. Ya llamé a la mitad. O sea, no, es que me cambió la vida. O sea, en cierta forma es como ese nivel de empoderamiento que es el que tú sientes y como que es el que te genera la mayor retribución, ¿no? Porque es como que la persona está contenta. Y algo clave en términos de las decisiones que hablábamos es que tú nunca debes aceptar lo primero que te llegue. Tú debes aceptar lo que te llena. Porque aceptar algo que en cierta forma no calza con lo que tú quieres, solo puede conllevar a que tú no lo vas a hacer bien. Claro. Entonces muchas veces cometemos el error, ¿no es cierto?, de aceptar la primera oferta sin pensar. De hecho, el otro día en una charla, una de las empresas decía, yo entrevistaba a alguien y tú le preguntas, ¿tú sabes hacer esto? Sí. ¿A ti te gusta esto? Sí. ¿Tú no sé qué? Sí. Pero el gano no llega a ni siquiera confiar en él. Claro. Porque él nos está mostrando cómo realmente es. Entonces la idea es que uno pueda hacer un match correcto, ¿no? Lo que yo quiero y lo que me están ofreciendo, calce. Porque esa manera también asegura el éxito. Exacto. Nosotros podemos rechazar de hecho ofertas laborales, no necesariamente que tomemos lo que venga. Obviamente lo hacemos con una planificación, considerando también cómo estamos económicamente. Uno planifica también esas decisiones que quiere tomar y por eso es que estos procesos no son automáticos. No es que tú tengas una sesión, ah, encontré trabajo. No. O sea, se planifican con tiempo porque el cambio, lo decía adelante María Eugenia, no es inmediato, no está a la vuelta de la esquina. El cambio tiene que ser con tiempo. Un giro de carrera toma muchos años. A mí me costó más de tres o cuatro años darme cuenta que yo quería hacer otra cosa que no era lo que estudié. Me gustaba mi carrera, pero sentía que me faltaba algo. Un poco también lo que le pasó a María Eugenia. O sea, al tomar el coach y cuando quiso hacer coaching, digamos, ella también lo hizo porque sentía que había algo en ella que no estaba 100% completo. Uno puede tener mucho conocimiento, uno puede tener demasiados pergaminos, doctores, ingenieros, todo lo que tú quieras, pero la verdad es que lo que marca la diferencia no es lo que tú sabes hacer, sino es cómo lo haces. Y eso va de la mano, obviamente, con las habilidades personales que tenemos, con la comunicación, con la empatía, con la amabilidad, con el motor propio, con ser bosquilla. Y así podría empezar a mostrarle un montón de palabras que de repente ni siquiera son muy ortodoxas, pero que uno dice, ¿sabes qué? Yo soy así, esto me caracteriza y me aporta la empresa a lo mejor no es que soy seco en Excel. Por ejemplo, me dice hoy, soy una persona que haga todas las planillas de la empresa. Pero para poder hacer una planilla a lo mejor necesito conversar con mis compañeros de trabajo, pedir información, articular actividades, lograr comunicar bien, porque si no, ¿quién va a querer trabajar conmigo? Fíjate que hay un dato que es súper fome, pero es súper cierto, que a ti te contratan por conocimiento. Pero adivina por qué te despiden en una empresa. No sé, por las habilidades. Por las habilidades personales. Uno no se acuerda si el jefe era seco en matemática o en finanza o en contabilidad. Uno de qué se acuerda, que era pesado, que era siempre respeto, o que era muy buena onda, que era carismático, que apoyaba, que era apañador. Uno no se acuerda de eso, no se acuerda del conocimiento. Y por eso es tan importante trabajarlo. Eso es importante, como dices tú. Bueno, nosotros estábamos felices. Hoy día el programa se nos pasó volando, porque ellas, bueno, tienen mucho que entregar. Por eso, contáctelas si tienen muchas dudas, porque sus conocimientos son importantes y las van a orientar. Pero me gustaría que de boca de ustedes invitaran a todas las personas que nos están viendo a que los contacten, a que se informen, a darle un mensajito también de esperanza, que siempre se puede. No sé quién quiere empezar. Bueno, hola a todos. Los invito a contactarnos. La verdad es que estamos súper dispuestas a ayudarlo. Nos importa mucho la colaboración. Y esa es una palabra que quiero reforzar. O sea, el mundo laboral cambió, el mercado cambió. Y hoy día la primera base es colaborarnos. Y estamos aquí para colaborarles en su carrera profesional. Nuestras redes sociales, gofocus-consultores. Nuestros teléfonos aparecen ahí. Nos pueden llamar con toda confianza. Si nos quieren whatsappear, nos whatsappear. Si nos quieren dejar un mensaje, dejen un mensaje. La verdad es que ya sea por LinkedIn también. Estamos felices de poder apoyar a todos los que nos necesiten. Y no necesariamente, esto tiene que ser algo transaccional. La verdad es que nosotros hoy día estamos ayudando a la gente solo porque nos gusta ayudar a la gente y porque es nuestro propósito. Así que felices de poder, en el fondo, reunirnos con ustedes. Así que, full invitado a que nos contacten. Como todos los sábados, despedirlas. Para mí fue un honor tenerlas aquí en el programa. Nosotros hacemos este programa con mucho cariño, como digo, todas las semanas. Y entregando un granito de arena para que las mujeres, bueno, y todas las personas que nos están viendo, se empoderen. Y ahora se empoderen en su labor, en su trabajo. Y tengan un granito más para ser mejores. Así que, gracias por acompañarnos hoy día. Gracias por todos sus mensajes. Y nos seguimos viendo otra semana más en Mujeres con Poder. En Canal TV 8 hemos presentado Mujeres con Poder, ellas y nosotras. Hasta la próxima.